El continente, Johanna, con música espectacular, música de jóvenes. Sí señor, música que muestra las fusiones y que por supuesto habla también del futuro de la música y del talento mexicano mezclado por supuesto con el folclor que es tan importante. Esta es la agrupación Nortec Collectes que está integrada por Postish, Clorofila, Hiperboreal, Musible y Panoptica. Sí, es música electrónica, ¿no? Así es, es música electrónica de este grupo que es un colectivo de música formado en la ciudad de Tijuana, en México. ¡Gracias! 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 Pues ahí está la realización de música electrónica mezclada con La Norteña. así como banda sinaloense y tangora Nortec y además tiene una particularidad de este grupo Leopoldo y es que cada músico produce sus LP's con el símbolo del colectivo Nortec pero trabaja en proyectos por separado y también trabaja bajo el sello discográfico 1000 Records con la disquera en donde esté grabando cada uno de los integrantes vaya que espectáculo Joana, amigos entre la música los colores y el juego de estos tubos además de las tomas aéreas es una auténtica fiesta la que se vive en el estadio Guadalajara pues además la descripción de este espectáculo habla del futuro de la innovación porque Guadalajara y Jalisco son consideradas como la capital intelectual de México semillero de ideas y de innovación por eso ustedes están apreciando en esta transmisión como se hace presente en el escenario esta banda futurista mientras las ideas que ustedes ven brotar del piso se unen con los pensamientos en la cancha haciendo las conexiones que nos unen a la velocidad de la luz con el escenario el cambio de música el cambio de la luz hace volar con la magia electrónica de este espectáculo Norteco Algo importante también Leopoldo es que en este evento en esta parte de la ceremonia pues el público también lo experimenta volviéndose partícipe el propio espectáculo en las graderías en toda la tribuna vemos como van intercambiando los colores las personas al ingresar al estadio Guadalajara recibieron una lámpara con un color que luego fueron coordinados y que ahora pues están haciendo su presentación en este momento todas las lámparas encendidas en la tribuna así termina con estos juegos pirotécnicos la imagen del helicóptero el grupo Norteco que ha dejado la verdad Johanna un grato sabor de boca con una imagen espectacular en el estadio Guadalajara un estadio con un mosaico multicolor con fuegos pirotécnicos con la imagen del helicóptero sobre el estadio Guadalajara seguimos al ritmo justamente de la música electrónica estos fuegos pirotécnicos y las lámparas y los tubos y los jóvenes pintados de plata y la tribuna que se anima y que dice gracias continente americano estamos listos en Guadalajara dos mil once y esta es la fiesta de américa esto Johanna es indescriptible realmente emocionante Leopoldo realmente logra erizarnos la piel porque la gente esta eufórica emocionada feliz por lo que es esta inauguración la gente tenía muchísimas expectativas que han sido sobrepasadas el día de hoy un espectáculo de mucha altura con un comportamiento increíble por parte de la gente que ha colaborado que se ha unido también y que hace parte del espectáculo algo muy coordinado y por supuesto estamos viendo ahora las imágenes aéreas de los fuegos pirotécnicos que realmente son espectaculares a la altura de los mejores eventos del mundo así va arder guadalajara 2011 durante 16 días este es el estruendo de la fiesta de américa así recibimos al continente para estos juegos y saludamos a todos nuestros televidentes porque la fiesta apenas comienza Johanna la música electrónica se ha convertido en un pasatiempo importantísimo en los jóvenes y ahí está esta combinación un poco más la combinación de la electrónica con la música norteña de la que hablábamos hace un segundo con banda sinaloense y también con la tambora